En un día de raro, ocurrió en la capital Me robaron el piano, no me lo puedo explicar Es que yo nunca lo ve, porque me pasa esto a mi Cuando encontré a tu padre, si lo llego no importa Me aclaré de buscar la forma, de poder enloquecir Y así ya se entiende, que ellos te roban a ser mal Porque robando a la gente, jamás podrás sorprender Que lo hemos subido, nunca lo vas a ver Y si tú no tienes principio, el enemigo está bien